Compromisos para paralizar los desahucios. Esta mañana Joseba Sirón, José Baurrea y Edurne Guino se han reunido con representantes de 10 entidades bancarias. Y eso es lo que les han pedido. Compromisos. Bankia, Laboral Cucha, La Caixa y otras 7 entidades bancarias han participado en esta reunión. Iruña se mueve y Ahocha está aquí para contaroslo. Como sabéis, nos hemos reunido con los representantes de las entidades bancarias que operan en Pamplona, aproximadamente una quincena de representantes. Y bueno, en principio nosotros les queríamos transmitir cuáles son las inquietudes de este ayuntamiento y del Gobierno Municipal de Cambio los compromisos que tenemos desde los acuerdos programáticos A4 por intentar solucionar las situaciones de emergencia social que se dan en nuestra ciudad. Y a tal efecto les hemos convocado y les hemos agradecido además mucho que acudieran. Por nuestra parte les hemos transmitido cuál es la problemática habitacional en Pamplona y cuáles son las intenciones de este Gobierno Municipal para dar cara a esta problemática. Sobre todo en lo que a los problemas de ejecución de desahucios se refiere. Y les hemos recordado en este sentido la declaración del mes de noviembre por la cual el Ayuntamiento de Pamplona se declaraba ciudad libre de desahucios y también la voluntad del Ayuntamiento de ejercer como mediador en cuantas gestiones, en cuantos conflictos en este sentido se produjeran. Y un segundo tema que queríamos tratar con ellos era el de la vivienda social. Les hemos contado cuál ha sido el proceso del Ayuntamiento en cuanto a movilización del Parque de Viviendas Municipales, el esfuerzo que se está haciendo a este respecto y les hemos emplazado también a la colaboración. Es decir, que nosotros a partir de ahora vamos a tener un trato ya individualizado con cada una de las entidades bancarias. Sabéis también que desde este Gobierno Municipal en los acuerdos programáticos figura que se replanteará la relación, la colaboración con aquellas entidades desahuciadoras y a partir de ahí, y como mediadores en cuantas situaciones pudieran darse, pues lo que queríamos era manifestarles nuestra disposición precisamente a trabajar y a colaborar. Y tengo que decir que luego hemos abierto además, después de la intervención de los concejales Edur Neguino y José Abaurrea, que son los concejales que directamente van a trabajar este tema, hemos abierto un turno de intervenciones y por su parte, pues bueno, lo que nos han manifestado es la disposición a colaborar y a evitar en la medida de lo posible, por supuesto, cualquier situación conflictiva o de emergencia social. Que todavía, a pesar de los cantos de sirena que se oyen por ahí, estamos en una situación muy dura, que hay muchísima gente en situación de emergencia social. La concejala Edurne Eguino recordaba que en este momento puede haber en torno a una necesidad de 300 viviendas para poner a disposición de la gente que está en situación de emergencia social y evidentemente el Ayuntamiento con su parque de vivienda municipal no puede llegar ahí. A partir de ahí necesitamos compromisos concretos con las entidades y también con los particulares que disponen de vivienda para poder llegar a movilizar ese parque a través del alquiler social. Su voluntad es evitar los desahucios forzosos en cualquier caso y bueno, iremos viendo sobre la marcha, sobre la mesa. Ahora en este momento no ha salido ningún desahucio a la vista. Todas las entidades lo que han manifestado es que el parque de vivienda municipal que pudieran tener estarían dispuestos, como no, a aceptar la mediación del Ayuntamiento de Pamplona para poder ponerlas a disposición de la ciudadanía. Yo creo que ganamos todos, ganan ellos en cuanto a imagen. En primer lugar, luego el alquiler social no cabe duda también de que tiene un rédito y luego, por supuesto, el beneficio social para la ciudad y para la ciudadanía es evidente.